Hermano mío, literalmente pareciera que estamos jugando en PC o en consola, pero es que, bro, estoy literalmente en mi teléfono móvil, en mi teléfono Android. Por favor, mira, mira la grada, hermano. Es posiblemente uno de los mejores o la mejor competencia que hay actualmente dentro del mercado de videojuegos. Es que los gráficos son de locura, la modificación en los últimos años junto con las vallas publicitarias es una completa locura. Amigos y amigas, una nueva versión de iFootball ha salido para todos los usuarios que quieran disfrutar de otra versión, que no sea la genérica de iFootball, que es muy fácil descargarla. Por cierto, si lo quieres obtener, lo encuentras en el comentario fijado de este video y en la descripción para que vayas a ver, mira todo esto, por favor. No nada más lo veas en lo que es este video. Disfrútalo tú en tu dispositivo móvil con todos los torneos. Tenemos un modo muy bonito, aquel modo manager que vas a poder tener en esta nueva faceta, por así decirlo, del año 2025, ya prácticamente, donde tenemos los distintos torneos. Mira, aquí tenemos la Champions, tenemos la UEFA Euro, tenemos la Eurocopa, tenemos la Premier League, tenemos absolutamente todo. Hacemos un repaso rapidísimo porque incluso me parece que por aquí yo vi el Mundial, eh, vi el Mundial. Ah, mira, está la Copa de Asia, por cierto, para jugar con el bicho, para jugar con Neymar, etcétera. Bueno, que Neymar ya está fuera de ese equipo, pero no importa. Bueno, que insisto, literalmente tenemos la Copa del Mundo. La tengo que jugar, la quiero jugar. Ahora bien, este video será igual de creativo como el video pasado, donde, por cierto, estuve regalando 1040 monedas sorpresa para todas aquellas personas que comentaron. Y se la llevó Juanito Beltrán, a quien ya contacté, le entregué su código para sus monedas y el crack ya sacó a sus Player of the Week favoritos y el resto de monedas se las va a guardar. Suscríbete y deja tu humilde like si tú también quieres regalitos así. Vamos a hacer una prueba aleatoria. En este momento nos podemos enfrentar, bueno, en esta ocasión yo me he agarrado a Argentina. Puedo agarrarme o a Argentina de contrincante o a Argentina a mi favor, o a Francia a mi favor, o a Francia de contrincante, como tú quieras. Así, da igual, da igual, puedes jugar de local o de visitante. Y tenemos la gráfica mejora, evidentemente. Y yo creo que, digamos que la gráfica mínimamente cambia entre un torneo u otro. Evidentemente también influyen las vallas publicitarias, lo que es el marcador, todo referente al tipo de torneo que te hayas elegido. En esta ocasión yo agarré el Mundial, el de Qatar, el último que surgió acá en la vida real. Y que, bueno, trae las distintas temáticas, los distintos cambios que ya podemos analizar a partir de lo que surgió con el escaneo reciente de esta aplicación. Ojo, les voy mencionando, si no hubiera quedado claro. Si tú tienes FC Mobile en tu dispositivo móvil, aparte puedes cargar lo que es esta nueva, digamos, APK. La vamos a llamar otra aplicación. Si tú tienes eFootball Mobile en tu dispositivo móvil, no importa. O sea, aparte de ese eFootball Mobile y ese FC Mobile, también puedes tener otra aplicación como tercera, como uno de los mejores videojuegos en cuanto a la gráfica. Posiblemente el mejor para mí, en lo personal, es el mejor. Y vamos a comprobar un poco de lo que te estoy diciendo. Mira, Messi aquí reclamando con el árbitro como recientemente ha pasado en la vida real. Bueno, amigos, vamos a comenzar un partidito. Mira, no me voy a rifar todo el partido. Simplemente es un par de segundos para que tú veas cómo es que luce cada uno de estos torneos. Que te menciono que son muy diferentes entre uno y otro. Y tú vas a poder visualizar lo que son los cambios en lo que es el marcador. Cuando vas viendo, por ejemplo, las plantillas de los jugadores, como es en este caso, etc. La verdad es que es una aplicación muy, muy completa. No está patrocinada. Nadie me está pagando por mandarla. Simplemente la subo aquí en mi canal de YouTube para que tú, como usuario preferente de distintas aplicaciones, pues te animes a descargarlo. Te animes a entretenerte todavía más en caso de que, bueno, por ejemplo, muchos ya están a punto de salir de vacaciones en sus trabajos, en la escuela, etc. Así que mira, aquí no te me vas a aburrir. Si te suscribes a este canal, por cierto, bienvenido si eres nuevo, no te vas a aburrir. Mira, marcando con Mbappé, ¿cómo te vas a aburrir? Marcando aquí en Full HD con la Tortuga con Francia, ¿cómo te me vas a aburrir, amigo mío? Es una completa locura. Vamos a ver el escaneo de Face, que por cierto se ha intercambiado esto de Mbappé y muchísimas otras caras junto con tatuajes, los rostros peinados actualizados en Full HD. Quiero ver la cara de Mbappé, ¿dónde está Mbappé? Vamos a buscarlo por aquí en repetición, puedo cambiarlo hasta llegar a él para ver lo que es el escaneo reciente que nos han prometido los desarrolladores. Por cierto, todos los créditos a quienes hayan participado en este mat, que por ahí abajito en la descripción los encuentras. Mira este Kylian Mbappé en Full HD. Bueno, ya ha cambiado, pero a positivo. Ahora bien, vamos a ver un poco de otros torneos, ya que marcamos el primer golito en la Copa del Mundo. Tenemos otros más, como estáis viendo tenemos un montón de torneos, un montón de modos, un montón de partidos que vas a poder jugar en esta aplicación, en esta APK. Que por cierto, si me preguntas del peso, más o menos unos 2,5 casi 3 GB, por ahí más o menos va. Amigos, como estáis viendo por aquí, cuando se trata de un torneo X, un torneo cualquiera, un partido cualquiera que no hay alguna característica de por medio, como por ejemplo de la Champions, el Mundial de Qatar, etc. Bueno, se pone ese marcador, el de eFootball. Mira, aquí me marca el rival. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, aquí tenemos todo referente a eFootball. Mira, literalmente, literalmente es un eFootball, pero con otra gráfica, con otro mecanismo, con otro de todo. Así que, amigo, de verdad, es que súper conviene tener esta nueva APK. Un video, sinceramente, muy corto, pero que, bueno, te recomiendo írtelo a instalar. Es muy, muy fácil. Por ahí abajo tienes el método de instalación junto con todos los recursos que necesitas. La verdad es que es muy, muy fácil. Te lo dejo allá. Ve a ver el link del comentario fijado, porque la verdad es que se va a satisfacer todavía. Ve a muchísimo más con el otro gameplay. Si tú decides mirarlo, la verdad es que te va a convenir muchísimo. Amigo, nosotros nos vemos en la próxima. Y dime tú si quieres que sigamos subiendo este tipo de otros videojuegos para que tú te entretengas. O si simplemente nos quedamos con la información de el eFootball Mobile.